Una madre es aquella persona que te brinda mucho amor, cariño, que te cuida y quizá la única que estaría dispuesta a dar su vida a cambio de la tuya, pero esta mujer con su hija hizo todo lo contrario, pues debido a un ataque de celos, ya que la niña tenía una buena relación con la actual novia de su padre, decidió hacerle algo horrible y muy doloroso, y lo peor aún es que armó una gran historia para no ser descubierta, pero no le resultó como ella esperaba. Así que dicho todo esto, acompáñenme a conocer el siguiente antecedente, el caso de Martina Patti. El 13 de junio de 2022, una mujer de 23 años llegó a una comisaría de la ciudad de Catania, Sicilia, esto en Italia. La mujer acudió a la comisaría en un estado de pánico, afirmando que a su pequeña hija la habían secuestrado. Según la mujer, la niña había sido secuestrada luego de buscarla en la guardería, y de camino a casa fueron interceptadas por tres hombres encapuchados, quienes le abrieron la puerta del auto y se llevaron a la niña. Y sí, esta mujer era Martina, y estaba narrando el supuesto secuestro de su hija de cinco años, llamada Elena. Martina tenía algunos moretones en su cuerpo y su auto tenía abolladuras, y según estos moretones fueron debido a los secuestradores, quienes la golpearon y también le dijeron que la llamarían para pedir un rescate. Pero a las autoridades se les hizo muy sospechoso todo esto, ya que en Italia hace un tiempo se creó una ley antisecuestros que impide las transacciones bancarias con estos fines, y pues debido a esto, los secuestros en dicho país han reducido bastante. La policía igualmente inició la búsqueda de la niña, también repartiendo avisos de se busca por toda la ciudad, pero las autoridades aún no creían del todo esto del secuestro, por lo que decidieron enfocarse en el padre de la niña, un hombre de 24 años llamado Alessandro, y quien tenía antecedentes penales por temas relacionados a las drogas. Martina y Alessandro estaban separados ya desde hace un tiempo, y su relación no era muy buena que digamos. Mientras tanto, la policía decidió revisar las cámaras de seguridad de la guardería, para ver si encontraban algún indicio del posible secuestro. Pero, al contrario, se toparon con la niña yendo a abrazar a su madre, y no había nada raro ni nada tampoco sospechoso. Luego, fueron a revisar las cámaras de seguridad de la casa de Martina, y aquí fue como se le empezó a derrumbar la fachada del supuesto secuestro a la mujer. Pues las cámaras muestran que tras buscar a la niña en la guardería, condujo a la casa y estuvo allí unos 25 minutos. Luego, ambas salieron en el auto y Martina volvió a casa luego de unos 60 minutos, y esto pues no coincidía con su declaración inicial. Martina, luego de esto, fue llevada a la comisaría para interrogarla, y aquí fue cuando no pudo sostener más la mentira, y terminó confesándolo todo. Martina confirmó que ella había asesinado a su propia hija, afirmó que la había apuñalado con un cuchillo de cocina, y le indicó a la policía donde estaba su cuerpo. Y es que el cuerpo de Elena se encontraba en un descampado cerca del monte Etna, a unos 200 metros de su casa. Allí caó una tumba poco profunda para enterrar a la niña, y también la envolvió en bolsas de basura. Elena tenía apuñaladas en su espalda, cuello y en una de sus orejas. La autopsia reveló que recibió 11 apuñaladas, y tuvo una terrible muerte muy dolorosa, ya que padeció alrededor de una hora, cuando su madre, con una apuñalada, le dañó la arteria subclavia, por lo que no murió al instante, sino que padeció por mucho tiempo. Martina afirmó que no recordaba lo que pasaba por su mente mientras la apuñalaba. Dijo que se le venía a la mente una imagen del cuchillo, pero no recordaba de dónde lo había sacado, y tampoco recuerda haberla apuñalado, solo recuerda haber llorado mucho. En su confesión Martina no explicó la razón del por qué hizo esto, y quizá por los nervios de ser descubierta, pues se armó toda esta gran historia del secuestro. Las autoridades finalmente llegaron a la conclusión de que cometió esto por celos, ya que se conoció que Elena, la niña, tenía una muy buena relación con la actual pareja de su padre, y también con su padre, y esto pues le enojaba mucho a Martina, ella no podía soportar que la niña tuviera el afecto de la novia de su padre. Alessandro afirmó que Martina siempre quería poner a la niña en su contra, le hablaba mal de él todos los días, y la niña le contaba a su padre todo lo mal que hablaba su madre de él. Martina finalmente fue acusada de homicidio y ocultamiento de un cadáver, y se espera que este año, 2023, se ha realizado su juicio para saber su condena. Este pues es un caso muy reciente, por lo que no sabemos mucha información al respecto de ello, y también pues se han encargado de ocultar un poco la información sobre ese caso, para no dañar la investigación. Todo por el simple hecho de no soportar ver a su expareja con otra mujer, y los celos de que su hija se la llevara bien con ellos, decidió acabar con su pequeña de 5 años, y aún así fue capaz de armar tremenda historia con ese supuesto secuestro, cuando sabía perfectamente lo que había hecho. Déjame saber en los comentarios tu opinión sobre este caso, y si crees que la mujer hizo esto de verdad por celos, o quizá tenía alguna enfermedad mental que la llevó a cometer esto. Y si te ha gustado el video, regálame un like, y también te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que estés al tanto de los próximos casos que traiga el canal. En la descripción, te dejaré mis redes sociales, por si me quieres seguir por allí también, y si te interesa el video que te aparece en pantalla, puedes ir a verlo. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, y sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo antecedente.